María Luisa Zapiola Guarda en el fondo del alma los temblores de mi voz A veces pienso que existe, que no es un sueño que vive Que tiene nombre total A veces me la imagino Madre de todos mis hijos Como si fuera verdad María Luisa Zapiola Tiene mis miedos guardados Y mis maneras de ser María Luisa Zapiola Conoce las soledades Del hombre y de la mujer A veces sueño que viene A decirme muy despacio Que siente cosas por mí Que por ejemplo me ama Y que está muy orgullosa De tener lo que decir María Luisa Zapiola No sabe que si yo vivo Ya no se puede morir María Luisa Zapiola Me nace cada mañana Para ayudarme a vivir María Luisa Zapiola Ya no se puede morir Ya no se puede morir Yendo a la samba Regreso a un tiempo Completamente azul Y es que avanzando Me voy volviendo Siempre a la misma luz Y es que avanzando Me voy volviendo Siempre a la misma luz El tiempo solo Que era un camino Dicen Que se marchó Y por si vuelve Busqué una estrella Viva en la luz Del sol Y por si vuelve Busqué una estrella Viva en la luz Del sol Desde una estrella El camino solo Sé que no existe Sé que no existe más Somos ahora dos vientos juntos En una misma zamba plural Somos ahora dos vientos juntos En una misma zamba plural Tanto florece Tanto florece Tanto florece Y huele a vida Que da miedo Nacer Y es primavera recién nacida Cuando te vuelvo a ver Y es primavera recién nacida Cuando te vuelvo a ver Sube la muerte Por las espaldas Del hombre más feliz Y sin embargo Estrella mía Ya no puedo morir Y sin embargo Estrella mía Ya no puedo morir Desde una estrella El camino solo Sé que no existe más Somos ahora dos vientos juntos En una misma zamba plural Somos ahora dos vientos juntos En una misma zamba plural En una misma zama plural ¿A dónde crees que va mi corazón sin voz? ¿A dónde crees que puedo yo marcharme ahora? No puedo más que ir en busca de otro amor y compartir con alguien mi derrota no me avergüenzo ya de presentarme y soy como una invitación a naufragar conmigo con una mano sola y despojada voy a recoger un poco de cariño extraño tus pies y a veces también tu sonrisa no sé si querés entender extraño tu vida ya sé que no veremos más salir el sol como salía antes desde adentro nuestro ¿De dónde está costumbre de pensar en vos? ¿De dónde viene el amor y el miedo? con un dolor en el ojal en vez de flor me iré por los lugares nuevos de este mundo al cabo de los años y de un viejo amor se hará mi sueño de salvarnos juntos extraño tus pies y a veces también tu sonrisa no sé si querés entender extraño tu vida extraño tu vida no sé Ardiendo dentro de una fantasía Creamos juntos este amor fallido No sé qué sombra nos nubló los ojos Ni en qué tristeza se nos fue el sentido Vuelvo mis ojos hacia atrás y veo El mundo tuyo ancho y colorido Miro adelante ahora y me tropiezo Con un paisaje pobre y repetido Una misma tristeza nos hermana De amor ni hablemos que es muy distinto Fue el relámpago tierno de una noche Para dos sueños desconocidos Fue el relámpago tierno de una noche Para dos sueños desconocidos Hicimos las mejores esperanzas Después del fuego cuando amanecimos Pero no hallo amor en el recuerdo De las palabras que nos prometimos Volcamos todo, lo entregamos todo En un momento de dolor partido Que tonta la alegría del encuentro Que tontas ilusiones nos hicimos Una misma tristeza nos hermana De amor ni hablemos que es muy distinto Fue el relámpago tierno de una noche Para dos sueños desconocidos Fue el relámpago tierno de una noche Para dos sueños desconocidos Para jugar con el viento Para cantarle al canario Para bañarse en la luna Vino Rosario Está Rosario Para acercarse a llorar Cuando me lloren los años Para alegrarse conmigo Vino Rosario Vino Rosario Vino Rosario Está Rosario Porque le pusimos nombre Y para qué la llamamos Si está tan adentro nuestro Que nuestra sangre es rosario Si está tan adentro nuestro Que nuestra sangre es rosario Vino Rosario Para mirar a los ojos Para cantarme los cantos Para jugar con muñecas Vino Rosario Vino Rosario Está Rosario Para dar fe Vino Rosario Vino Rosario Tan adentro nuestro Tan adentro nuestro Que nuestra sangre es rosario Vino 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 Rosario hacia adelante, todo está nuevo amor, todo está nuevo, pero al mirar hacia adelante, todo está nuevo amor, todo está nuevo, pasaron cosas importantes que a veces se me trepan al silencio, y desde allí se me descuelgan, como si nunca amor hubieran muerto, y desde allí se me descuelgan, como si nunca amor hubieran muerto, ya no doy vuelta a la cabeza, es que me importan menos los recuerdos, estoy naciendo cada día, estoy tratando de mirarme adentro. Sobre la vida ya vivida, he desterrado el arrepentimiento, tengo mi día entre las manos, y es todo el tiempo amor, ya no hay más tiempo, solo Dios sabe lo que viene, no me interesa más lo que está lejos, ya no doy vuelta a la cabeza, es que me importan menos los recuerdos, estoy naciendo cada día, estoy tratando de mirarme adentro. Inventaste un color, se llama tuyo, lo busqué en todas partes, por compararlo, fui hasta el cielo, hasta el mar, hasta el ala del pájaro, y no estaba el color, en los ojos del mundo. Yo no sé si el color de tus ojos, es un modo de amar a mi vida, yo no sé si tus ojos existen, o son una manera que mirar. Inventaste un color, lleno de gracia, en un tono feliz, desconocido, al que nada ni nadie, puede ser parecido, porque nadie te llega al talón de la magia. Yo no sé si el color de tus ojos, es un modo de amar a mi vida, yo no sé si tus ojos existen, o son una manera que mirar. Inventaste un color. Inventaste un color. Y en Uno. L internas. Vengo a cantar mi soledad, tu soledad nacida Traigo en la voz rayos de sol para la bienvenida Traigo en la voz rayos de sol para la bienvenida Hija de ti, hija de mí, hay soledad tan nuestra Quiero dormir con tu reír para soñar estrellas Quiero dormir con tu reír para soñar estrellas Soledad se llama mi amor, soledad te nombra mi voz Para que algún día cantemos tu zamba, soledad los dos Para que algún día cantemos tu zamba, soledad los dos Viene de ti, viene de mí, esta soledad tibia Y quedará para contar tiempos de maravilla Y quedará para contar tiempos de maravilla Llega tu amor, de nuestro amor, en soledad herido Llega tu piel, mi misma piel, porque nací contigo Llega tu piel, mi misma piel, porque nací contigo Soledad se llama mi amor, soledad te nombra mi voz Para que algún día cantemos tu zamba, soledad los dos Para que algún día cantemos tu zamba, soledad los dos Dicen que mi rancho es un despojo Yo soy como soy, no más Difícil que cambie ya Dicen, 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 dicen Hay tantas cosas Tal vez me tengan envidia Porque converso a mi sombra Tal vez me tengan envidia Porque converso a mi sombra Dicen, 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 dicen Dicen c myself, no mas Dicen que hay fantasmas En mis noches Yo soy como soy No más Difícil que cambie titulado Dicen que ando, decía Que ando solo Yo soy como soy, no más Difícil que cambie ya Dicen, dicen, dicen Hay tantas cosas Tal vez me tengan envidia Porque converso a mi sombra Tal vez me tengan envidia Porque converso a mi sombra Yo soy como soy, no más Difícil que cambie ya Nos comprometimos Buscar de la vida La mejor manera De vivir los dos Y retazos viejos De melancolía Te desarraigaron Prometido amor Y pensar que el aire Del que tú respiras Es el mismo aire Que respiro yo Me dejaste solo Cuando la esperanza Empezaba a hablarnos Empezaba a hablarnos De un tiempo mejor No hubieron palabras En la despedida En la despedida Ni un beso de pena En la despedida Que dijera Que dijera Dios Y pensar que el aire Del que tú respiras Es el mismo aire Que respiro yo Andarás en la despedida Andarás el mundo Con mi pena errante Sin decirle a nadie Que la sabe Dios Y en alguna noche De músicas tristes Llorarás adentro Llorarás adentro De tu corazón Y pensar que el aire Del que tú respiras Es el mismo aire Que respiro yo Y pensar que el aire Del que tú respiras Es el mismo aire Que respiro yo A veces Me siento solo A veces Estoy con todos Y estoy Sin nadie Y tus ojos me miran Y no puedo mirarte Ay, pero el día Que encuentre tu imagen Tu pelo Los ojos Más lindos Del mundo Tu aire Se alzarán Las campanas En vuelo Se alzarán Las campanas En vuelo Cuando empiece A besarte Mi alma Anda buscando Sin encontrarte Sin encontrarte Que mi voz No le llega A tu nombre Importante Sin encontrarte Ay, pero el día Que encuentre Que encuentre Tu imagen Que encuentre Tu pelo Los ojos Los ojos Más lindos Del mundo Tu aire Se alzarán Las campanas En vuelo Se alzarán Las campanas En vuelo Cuando empiece A besarte A besarte Cuando empiece A besarte El poder Que encuentre Sube Tu 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 Gracias por ver el video